¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Campo Palentino. Ya estamos de vuelta después del parón por las fiestas navideñas. Y además la primera parada en este programa de hoy la vamos a hacer en el Observatorio Meteorológico de Carralobo. Estaremos con Mariano Bustillo para recordar cómo ha sido este 2020 y cómo la meteorología ha ayudado y mucho a nuestro campo. Esta es Fina Escudero Nieto. Fina está genial, normal, siempre toma tres lácteos al día y eso la aporta proteínas que contribuyen al crecimiento de la masa muscular y calcio que es necesario para el correcto mantenimiento de los huesos. Y así está. Venga el niño para arriba, venga para abajo. Pues claro, es lo que toca. Fina, ¿tienes algo que decirnos? No dejes de hacer las cosas que te sientan bien. No dejes de tomar tres lácteos al día. Es un mensaje de Fina Escudero Nieto y de la Fundación Española de la Nutrición. Aunque en el plano sanitario el 2020 que acabamos de despedir ha sido catastrófico por la pandemia, sí que ha sido bueno en lo que a la climatología se refiera. Así lo demuestran los datos que recoge Mariano Bustillo tres veces al día, 365 días al año, y que están reflejados en la memoria anual del Observatorio Meteorológico de Carralobo en Astudillo. Y es que tanto las precipitaciones como las temperaturas han sido idóneas para el campo, aunque los 410 litros de lluvia se sitúan por debajo de la media de los últimos años, han caído a su debido tiempo para las labores agrícolas. De igual forma, la última helada del año se registró en abril, mientras que lo habitual es que se produzca en mayo. Eso ha beneficiado a los cultivos. Todo ello ha favorecido la excepcional cosecha de 2020. Reanudamos, ahora que ha comenzado este 2021, nuestro programa semanal, pero queremos saber cómo fue el 2020 en el campo. Ya hicimos ese balance de mano de Asaja, de cómo había sido ese 2020, que ha sido un año muy complicado, sobre todo por culpa de la pandemia, pero que meteorológicamente para el campo ha sido muy bueno. Y para comprobarlo, hemos venido a ver a Mariano Bustillo, que nos va a contar exactamente por qué fue tan bueno ese 2020 para nuestro campo. Mariano, buenas tardes. Bueno, en el 2020 ha sido muy bueno para el campo, porque las precipitaciones han sido muy a su debido tiempo. No ha habido exceso de precipitaciones, a excepción de la comarca de la zona del norte, que sí que ha sido algo perjudicial por el exceso de lluvias. Aquí se han registrado en lo que ha sido del año sobre 430 litros o 420, que está dentro de las medias de lo que es normal en esta época. Fue bueno además especialmente para el campo porque se terminaron pronto esas heladas. Las heladas efectivamente, la última helada que hemos tenido este año ha sido en abril, el día 4 de abril, que tuvimos un grado bajo cero. Esto no es normal porque ha habido heladas incluso hasta en el mes de mayo, hasta San Isidro. Yo recuerdo un año que en la fiesta de San Román, que es un pueblo de la fiesta de un pueblo cerca de aquí, que el 22 de mayo hubo una buena helada. Bueno, se terminaron pronto esas heladas y esa es una buena noticia lógicamente para nuestro campo, para nuestras cosechas, pero vamos a ir poco a poco. Vamos a intentar recordar, Mariano, cómo estábamos en Palencia meteorológicamente hablando hace un año, en los primeros meses del 2020. El primer trimestre las precipitaciones fueron de 49 litros en pocos días. Esto vino bastante bien y normal. Mejor dicho, el febrero fue nada más que 3 litros y medio, que ha sido el febrero más eco de 40 o 50 años. ¿Y cómo siguió ese 2020 a medida que nos íbamos acercando al calor? Porque ese primer trimestre ya lo hemos visto, además, bueno, pues con esas precipitaciones, esas temperaturas, pero luego pronto se acabaron, como decíamos, esas heladas, ¿no? En el segundo trimestre del 2020. En el segundo trimestre la cantidad de precipitación fue 164 litros por metro cuadrado, de los que 94 fueron en el mes de abril. Esto fue muy bueno porque llegaron a tiempo y fueron en 20 días casi lloviendo, lo único que paralizó las faenas del campo que había todavía sin sembrar remolacha y todo eso, pero por otra parte fue muy beneficiosa por esas cantidades de lluvia. La verdad que estuvo lloviendo muchísimos días seguidos, eso fue la principal característica de ese segundo trimestre del 2020. Porque el tercero, ¿cómo fue, Mariano? El tercero, los tres meses del verano, julio, agosto y septiembre, fueron normales. Los meses del verano fueron, llovieron unos cuantos días, pero no obstaculizaron las faenas de la cosechadora. Eso pues también es una ventaja porque el verano no hace falta que olleva tanto tampoco. ¿Y cómo termina ese 2020, Mariano? Pues los tres meses últimos, octubre, noviembre y diciembre, también han sido muy favorables para la agricultura porque en octubre también cayeron sobre 70-80 litros, que paralizó un poco la cementera, pero después en el mes de noviembre ha sido un mes con pocas precipitaciones y ha sido un mes muy bueno para acabar de cementera. Hasta la vista ahora que yo, en lo poco que salo al campo, veo que el campo para mí está muy bien nacido y tiene un buen aspecto, como hace muchos años que no se conocía por esta época. Y ha ayudado mucho la meteorología para conseguirlo. Decía, además, nos decía antes de empezar la entrevista, Mariano, que las precipitaciones más o menos en las últimas décadas se han mantenido más o menos constantes en la provincia de Palencia, excepto una década, la década de los 60, que no hemos vuelto a alcanzar esas cantidades de agua. Efectivamente, la década de los 60 llegamos a los 540 o 550 litros, que ha sido la década de más. Las demás décadas están muy por igual entre los 420 y 440. Más o menos ese 2020 se mantuvo en esas constantes, pero de temperaturas, Mariano, ¿qué comparativa podemos hacer con los años anteriores? ¿Cómo fue el año que acabamos de terminar? De las temperaturas podemos hablar que ha sido este año como nunca de buenas y para el campo. Porque tenemos que tener en cuenta que este año la última helada del año agrícola se ha registrado el día 4 de abril, mientras que otros años las heladas han durado hasta mayo, en algunos casos. Mariano, ¿y hemos comenzado? Es verdad que en el 2020 hubo temperaturas muy suaves, pero el 2021 lo hemos empezado con mucho frío. En el 2021, pues llevamos ya 11 días, hemos empezado todos los días con temperaturas por debajo de cero. Efectivamente, ha habido dos días, el martes y el otro día de esos, que ha habido 7,5 grados bajo cero, pero que son temperaturas normales de esta época. Yo recuerdo ya un año, que no sé si fue el 20 de enero, pues tuvimos hasta 17 grados bajo cero en Astudillo y creo que fue el año 2009, no hace tantos años. Yo recuerdo que era domingo y bajé al mercadillo a eso y yo me quedé asustado cuando vi en la garita que había 17 bajo cero. Es más, yo creo que salí tres o cuatro veces porque digo, a ver si en medio 17 son 7 bajo cero. Efectivamente eran 17, aparte de que creo que fue una de las temperaturas más bajas a nivel de España ese día, las de Astudillo. Por lo tanto, estos 7 bajo cero que estamos teniendo estos días no son para asustar, Mariano. No es para asustar, esto es normal. Los que hemos vivido años y hemos salido al campo, ha habido años de hasta 12, 13 y bajo cero normal. El año pasado ha sido la mínima de 6 grados bajo cero que es de las mínimas, de las más altas en lo que es, de las más bajas de lo que es las temperaturas. Es verdad que todavía vemos restos de nieve aquí en su casa, Mariano, de esa borrasca, de ese temporal de Filomena que ha pasado por zonas sobre todo donde no suele nevar, también aquí en Palencia, aunque en menor medida. Pero bueno, nos decía que tampoco es extraño, ¿no? Que estamos en enero y que lo diferente y lo difícil fue el año pasado que solo nevó un día. Efectivamente, el año pasado llovió un día en el mes de enero y fue una precipitación pequeña que apenas cuajó en el suelo. Es más, yo no sé si saqué 0,1 de precipitación nada más. ¿Estas nevadas son buena señal, Mariano? Hombre, las nevadas en el campo ahora en esta época son buenas porque esta humedad queda dentro de eso. La tierra y es buena. Yo recuerdo una nevada hace muchísimos años, era yo un río, y lo recuerdo porque fue una cosa familiar que tuvo que desplazarse a hacer la milicia universitaria y fue la nevada el día 24 de febrero que era la festiva de San Matías, aquí fiesta del patrón del pueblo. Y el coche de línea que hacía el servicio y sigue haciendo delantadilla a Palencia no circuló en ocho días. Había una nevada de más de medio metro. Estas cosas, estas nevadas no las han conocido nuestros hijos ni nuestros nietos, yo creo. ¿De qué año estaba hablando, Mariano, con esa nevada? En el año 1956. ¿El 56? Tenía yo, era yo un río, yo me acuerdo que fue por eso porque había, repito, un familiar tenía que desplazarse a hacer la milicia universitaria y no pudo ir en ocho días. En ocho días, eso sí que es quedar una provincia paralizada completamente por la nieve, ¿verdad? No lo que hemos tenido estos días, al menos aquí en la provincia de Palencia. No había máquinas tampoco para eso entonces y claro, recuerdo que fueron los obreros de los ayuntamientos estos colindantes abriendo el primer día carriles para el coche. En su opinión, Mariano, ¿vamos a tener frío de cara a los próximos días? Yo creo que el frío que estamos teniendo es normal. Yo para hacer pronósticos, tampoco ya sé mucho de eso, pero lo que estamos teniendo en el mes de enero es normal, llevamos los 10 o 11 días con heladas normales de lo que es un mes de enero. Pues como dice Mariano Bustillo, es lo normal, tiene que hacer frío. Estamos en un pleno mes de enero y además en la provincia de Palencia, esas temperaturas no son para asustar, hay que abrigarse por supuesto, pero son temperaturas normales de invierno. Y antes de despedirnos, ese refrán de Mariano Bustillo que no puede faltar. Bueno, pues voy a, recuerdo un refrán que me enseñó mi abuelo, y va dedicado a todos los agricultores jóvenes, porque hay que que sepan cómo era también hace muchos años. Y dice, labrador que estime su fama, que no le salga el sol estando en la cama. Pues ese refrán de Mariano Bustillo desde aquí, desde Estudillo, especialmente dedicado para los agricultores jóvenes. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haber hecho ese balance de 2020, un año que fue muy bueno para el campo, sobre todo gracias a la meteorología. Gracias Mariano. A vosotros, muchas gracias. La explotación de cuillas del Valle, que el pasado mes de noviembre sufría la pérdida de un ternero por los buitres, ha sido objeto de nuevos ataques de estas carroñeras. En el espacio de mes y medio, las aves han acabado con la vida de otros dos terneros recién nacidos, el último el domingo pasado. Asaja vuelve a denunciar hechos como este que se producen con más frecuencia de lo que se cree. Y todo ello ante la impotencia de los ganaderos, que se ven atados de pies y manos para ver compensados adecuadamente los daños. Y es que los buitres han pasado de ser aves carroñeras a depredadoras, ya que se ceban en el ganado vivo, vacas de parto o animales de pocos días, como es el de cuillas, y que además están indefensos. Una situación insostenible para este ganadero que se suma a la ya de por sí difícil que se está produciendo en el sector por las dificultades de comercialización a través del canal de restauración. Además de denunciar los reiterados ataques no solo de buitres, sino de lobos y el resto de la fauna salvaje, Asaja pide a la Administración regional que controle una situación que se produce desde que no están permitidos los muladares y las carroñeras deben buscar su alimento en otros lugares, por lo que acaban atacando al ganado. El presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo, asegura que el sector agrícola y ganadero está dispuesto a vacunarse lo antes posible dentro de la disponibilidad de las vacunas porque es la medida más eficaz para controlar la pandemia. En este contexto ha recordado que el medio rural es uno de los más vulnerables, teniendo en cuenta el envejecimiento de la población que vive en ese entorno, lo que implica más riesgo. Lo primero que el sector quiere es ponerse a disposición de las administraciones sanitarias para sin quitar a ningún otro sector, cuando se pueda, estamos dispuestos a vacunarnos, para no tener la incertidumbre de poderlo coger y tener la problemática de no poder atender nuestras explotaciones. Por eso el sector agrícola, el sector ganadero, pide a las administraciones que por favor, teniendo las vacunas, se vacune. Es una vergüenza que las vacunas estén en los frigoríficos y no estén puestas. Tenemos un servicio veterinario que podría hacer esa función perfectamente y ayudar a las administraciones sanitarias para efectuar esta labor. Además, con conocimiento y profesionalidad, porque lo llevan haciendo en animales, sí, pero toda la vida. Y el sector ganadero nos ponemos a disposición de la Consejería de Sanidad para cuando se estime que podemos hacerlo, vacunarnos de manera masiva para intentar paliar la posible situación de afectados y no poder cuidar nuestras explotaciones. José Manuel está al frente de esta explotación ganadera con 150 vacas. Produce de forma diaria 2.000 litros de leche. Por eso quiere inmunizarse cuanto antes, por eso y porque de su salud depende que nuestras despensas estén surtidas. Estamos continuamente produciendo alimentos para la población, los que tendremos que estar vacunados para seguir surtiendo alimentos. La pandemia es un problema más para un sector casi ahogado, que sobrevive con precios de mercado que no han variado en tres décadas. La Organización Agraria Asaja de Castilla y León valora la decisión del Gobierno de aumentar la reducción en la tributación por el sistema de módulos del IRPF, al pasar del 5% que se aplicaba con carácter general al 20% que se va a aplicar en el 2020 para las actividades agropecuarias. Esta medida tiene como finalidad contribuir a paliar los efectos económicos del COVID-19 en sectores afectados, como es el agroganadero. Ahora el sector espera que el Ministerio de Hacienda tenga en cuenta las circunstancias excepcionales tanto climáticas como de mercado, y se apruebe una reducción de los índices o módulos aplicables a los diferentes subsectores, agrícolas y ganaderos. Esta semana se está celebrando en Asaja un curso de manejo de GPS de gran interés para los agricultores, ya que con estos avances en la agricultura es posible aplicar plaguicidas, herbicidas y fertilizantes con mayor precisión y controlar mejor la dispersión de las sustancias químicas. Todo ello redunda en reducciones en los gastos, mayor rendimiento y actividades agrícolas de menor impacto medioambiental. Del 11 al 15 de enero, del 25 al 29 de enero y del 3 al 9 de febrero habrá nuevas ediciones de este curso. Por otra parte, del 18 al 22 de enero se va a celebrar en Villa Muriel un curso de bienestar animal para el transporte de ganado. Los interesados en cualquiera de estos cursos, todos de carácter gratuito, deben inscribirse en Asaja Palencia. Los cursos están cofinanciados por la Unión Europea a través del FEADER en un 80%. Claudia Infante Herrán, de 11 años, de Paredes de Nava, Guillermo René Donieto, de 9 años, de Tórtoles de Esgueva y Pablo Franco Gutiérrez, de 7 años, de Villarreros, han sido los ganadores del concurso de cuentos de Navidad de Asaja Palencia. Por la situación sanitaria que vivimos, en esta ocasión ha sido imposible celebrar una entrega de premios como es habitual, por lo que los galardones pueden recogerse en las oficinas de Asaja. Además, a todos los participantes les esperan las oficinas de la capital un pequeño obsequio, en agradecimiento a su participación. En este inicio del año, poco a poco la presión alcista del maíz se traslada al mercado nacional y la escalada de precios de los cereales. Por lo tanto, en la Lonja de León, el maíz ha subido 2 euros en tonelada, alcanzando los 202 euros. En el resto de cereales, repetición de los precios, quizás por miedo a una volatilidad de los mismos, hasta que se pueda precisar el alcance de estas últimas subidas de maíz y, sobre todo, de soja. Bajan las cotizaciones de los corderos de menor peso, mientras que aumenta en el caso de las ovejas de desviaje. El hechazo extra de Indicación Geográfica Protegida de Castilla y León, en torno a 5,30 euros kilo vivo. Los de 11 y más kilos, entre 5,05 y 4,50 euros kilo vivo, según raza y calidad. El cordero pesado y semipesado, en torno a los 68 euros, unidad para sacrificio. Las ovejas para vida, entre 80 y 100 euros, según raza, y entre 40 y 60 euros, unidad para sacrificio. Las cotizaciones de la carne de vacuno inician el nuevo año, igual que el anterior, con mercados planos y abastecimientos equilibrados. En el ganado de vida, los terneros pasteros sin variaciones en relación al comercio exterior de la carne de vacuno, continúa con normalidad la exportación, aunque pueden ocurrir retrasos en el temporal. Las cotizaciones de la carne de vacuno inician el nuevo año, igual que el anterior, con mercados planos y abastecimientos equilibrados. En el ganado de vida, los terneros pasteros sin variaciones en relación al comercio exterior de la carne de vacuno, continúa con normalidad la exportación, aunque pueden ocurrir retrasos con el temporal de hielo y nieve en las carreteras. Esta es Fátima Espinosa Novoa. Fátima está fetén, claro. Siempre toma tres lácteos al día y eso le aporta proteínas que contribuyen al crecimiento de la masa muscular y calcio que es necesario para el correcto mantenimiento de los huesos. Fátima está tan fetén que siempre está a la venga paseos por ahí. Mírala, ahí está otra vez. Fátima, ¿tienes algo que decirnos? No dejes de hacer las cosas que te sientan bien. No dejes de tomar tres lácteos al día. Es un mensaje de Fátima Espinosa Novoa y de la Fundación Española de la Nutrición. Y antes de terminar, les recordamos un aspecto sobre los seguros agrarios, porque el día 15 acaba el plazo para dar parte de no implantación en Colza. Así nos despedimos, no hay tiempo para más, pero les esperamos el próximo jueves aquí en Campo Palentino. ¡Gracias!